Señorita, una vez más, Baby Dan y Cartier, demostrando que... Ella no es como todas, se hace la dura y se viste a la moda Ella camina como un tumbao elegante, ella sabe que es fascinante Ella busca un tipo que la quiere y la valore, y que de ella se enamore Ella busca un compromiso, ella modela pero nunca toque el piso Te entrego mi alma por un par de besitos, pero después nos vamos a hacer cariñitos Déjame ser tu boyfriend, contigo yo seré tan dulce como la miel Dame un chance, anda deja que el baby avance, verás que tú serás mi más valioso diamante Te llevarás a comer a los mejores restaurantes, te regaló un perrito y si quieres un elefante Ya compré un pasaje para el centro de la tierra, pa' que esta relación sea dura como piedra No es que yo tenga dos montañas de dinero, pero pa' consentirte las consigo yo me esmero Busco un trabajo, me pongo a vender cotufas, trabajo de mecánico o limpio las estufas No me importa si es que yo tenga que vender torta, me importa es tenerte porque la vida es corta Ella no es como todas, se hace la dura y se viste a la moda Ella camina como un tumbao elegante, ella sabe que es fascinante Ella busca un tipo que la quiere y la valore, y que de ella se enamore Ella busca un compromiso, ella modela pero nunca tú crees que soy Yo soy yo, el que te va a seguir conquistando, por ti yo me crucié del océano nadando En mi corazón tu rostro lo estás mordiendo, baby Eres la campeona, la que me toca y mi corazón detona Tienes todas las cualidades que me hacen quedar en coma Mi super heroína, tú sabes que si no estás me hace falta tu medicina Cierra los ojos y haz silencio, que tengo dos boletos pa' mudarnos al universo Tomemos un cueste y hagamos un tour por tu sonrisa Pondemos en paseo y bailemos con la risa Esta día es vacaciones, ya queremos cinco estrellas Sentemos bien una vez y me vamos a una botella Tranquilita mi doncella, bella Pa' que te suba el cielo si ya tú eres una estrella Ella no es como todas, se hace la dura y se viste a la moda Ella camina como un tumbao elegante, ella sabe que es fascinante Ella busca un tipo que la quiera y la valore, y que de ella se enamore Ella busca un compromiso, ella modela pero nunca toca el piso Tendremos una velada sentado sobre la luna, tú brillarás como ninguna Besito a besito, poquito a poquito, como te dije nos vamos a los cariñitos Abrázame que yo te abrazaré, tengo por seguro que yo te protegeré Déjame acariciarte hasta que el sol salga Yo te quiero, tú lo sabes, ya no le daré más Besito a besito, yo te regalo la luna Y te juego el cielo en tu cama como un bebé en una cuna Despacito, poco a poco, hago que mi corazón siga su instinto Si el cielo no tiene estrellas se las pinto Hago lo que sea por solo darte una sonrisa Por ti agarro de hobby, recibir de mil negros una paliza O me tiro un naufragio sin madera y sin brisa Como hago quiero conquistar tu huella sonrisa Ella no es como todas, se hace la dura y se viste a la moda Ella camina como un tumbao elegante, ella sabe que es fascinante Ella busca un tipo que la quiere y la valore y que de ella se enamore Ella busca un compromiso, ella modela pero nunca toca el piso Tú lo sabes, sencillamente me conquistaste Me pones el mundo de cabeza, ¿quién lo diría? Me traes loco, señorita Baby Damp, tú ya sabes quién soy yo Y Cartiel, el canto, Records Tienes algo magnético